No cantes hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve y los globos aullan de hambre No cantes que Olga no vuelve, aunque el sol nuevamente ilumine Aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente ilumine Aunque siga cayendo la nieve Rumbo a Siberia mañana, sal de a la caravana No cantes hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve Y los globos aullan de hambre, no cantes que Olga no vuelve Aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve Aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve No cantes hermano, no cantes que Moscú está cubierto de nieve Y los globos aullan de hambre, no cantes que Olga no vuelve Aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve Aunque el sol nuevamente ilumine, aunque siga cayendo la nieve El último fósforo enciendo, mi última llama te doy Me dices adiós con el humo, apago la llama y me voy Cada vez que fumo, me dice adiós el humo Cada vez que amo, te busco a vos en vano El humo que fumo, repites tu adiós El humo no vuelve, no vuelve tu amor No puedo entender por qué fumas Tal vez tú no sepas qué hacer Me dices adiós con el humo, ni al humo ni a ti Se retene Cada vez que fumo, me dice adiós el humo Cada vez que amo, te busco a vos en vano El humo que fumo, repites tu adiós El humo no vuelve, no vuelve tu amor Tú sabes bien que te quiero Te quiero, que no te puedo engañar El amor no conocía y tú me enseñaste a amar No desconfíes mi amor, que tengo mucha ilusión De llegar un día al altar soñado y juntos estar Te pido Señor, escuches a mi ruego Y este dolor lo cambies por amor Y nuestros corazones unidos vivirán Hasta la eternidad Tú sabes bien que te quiero Que no te quiero, que no te puedo engañar Que no te puedo engañar El amor no conocía y tú me enseñaste a amar Y tú me enseñaste a amar Quiero tu mano para llevarte a nuestro nido que está en la playa Quiero tu mano para besarla Quiero tu mano para besarla y así llevarme yo tu calor Quiero tu mano pues tus caricias tienen el fuego que me enamora Quiero tu mano para adornarla con el anillo de nuestro amor Te veo en mis sueños igual que aquel día que en esa playa te vi Estábamos solos, pasó con mirarnos, me enamoré si de ti Dame tu boca, dame tus besos Dame tus sueños que son para mí Quiero tu mano para llevarte a nuestro nido que está en la playa Quiero tu mano para besarla y así llevarme yo tu calor Quiero tu mano pues tus caricias tienen el fuego que me enamora Quiero tu mano para adornarla con el anillo de nuestro amor Quiero tu mano para besarla y así llevarte a nuestro nido que está en la playa la mía, con tu mirada clavada en mí, yo ya te estaba queriendo, pero de repente dijiste que no, que no, que no, que no, que no, chau, chau, adiós amor, chau, 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 adiós amor, chau, 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 adiós amor, chau, 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 adiós amor. Después de un tiempo volviste a publicarte en mis brazos, amor, esta es la historia de siempre, porque tenía otro amor, 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 chau, 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 adiós amor, chau, 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 adiós amor, chau, 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 adiós amor, chau, 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 Ven, ven, ven amor Que quiero recordar Ven, ven, ven amor El día que te conocí Ven, ven, ven amor Que quiero recordar Ven, ven, ven amor El día que te conocí Un día llegaste pequeña Tus ojos azules tan llenos de amor Tus labios muy fríos y tristes Buscaban a otros de tierno calor Ven, ven, ven amor Que quiero recordar Ven, ven, ven amor El día que te conocí Ven, ven, ven amor Que quiero recordar Ven, ven, ven amor El día que te conocí Entonces lo quiso el destino Cuando el primer beso de amor estalló Temblamos los dos un instante Creciendo en el beso Nací un nuevo amor Ven, ven, ven amor Ven, ven, ven amor Que quiero recordar Ven, ven, ven amor Ven, 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 ven amor El día que te conocí Ven, ven, ven amor Era un payaso feliz Que no sabía hacer reír Es que en la vida jamás Supo lo que era sufrir Era un payaso feliz Pero él en circo fracasó Por eso tanto sufrió Que comenzó a hacer reír La alegría y la tristeza De la mano de venir Y el que nunca haya sufrido Nunca podrá hacer reír Era un payaso feliz Era un payaso feliz Pero el circo fracasó Por eso tanto sufrió Que comenzó a hacer reír La alegría y la tristeza De la mano de venir Y el que nunca había sufrido Y el que nunca haya sufrido Nunca podrá hacer reír Era un payaso feliz Era un payaso feliz Pero él en circo fracasó Por eso tanto sufrió Que comenzó a hacer reír Que comenzó a hacer reír Que comenzó a hacer reír La luna me dijo una noche Pronto hallarás a tu amor Pronto hallarás a tu amor La luna me dijo una noche Pronto hallarás a tu amor Ninguna chica me gustaba Sufriendo una desilusión Busca muchachito en paciencia Que pronto hallarás a tu amor La luna me dijo una noche Pronto hallarás a tu amor La luna me dijo una noche La luna me dijo una noche La luna me dijo una noche Pronto hallarás a tu amor La luna me dijo una noche Fue una noche con la luna Cuando a mi chica encontré Esa es la chica que soñaba Gracias a ti luna la tendré Gracias a ti luna Bajo a Tulu yo me enamoré Gracias Lunita, Lunita, sí Bajo a Tulu yo me enamoré Gracias Lunita, Lunita, sí Bajo a Tulu yo me enamoré Gracias Lunita, Lunita, sí Bajo a Tulu yo me enamoré Gracias Lunita, Lunita, sí Bajo a Tulu yo me enamoré Te vi preparando la boda, cubría en tus frentes ilusiones de amor El fin te besaba la cara y quizás por lo bajo pedías perdón Me diste una vez tu palabra de que me querías y yo te creí Hoy entraste blanco a la iglesia y yo entritecido te miro pasar Camino al altar, camino al altar Te siento perdida, camino al altar Camino al altar, camino al altar Te siento perdida, camino al altar La iglesia se ha puesto muy triste Y hasta las campanas no quieren sonar La que sabe de tu mentira, de la que muy pronto te arrepentirás Gritando tu nombre en silencio, juntando las manos me puse a rezar Besando la cruz de bendición, bajé la cabeza y me puse a llorar Camino al altar, camino al altar Te siento perdida, camino al altar Te siento perdida, camino al altar Te siento perdida, camino al altar Es una muñeca hermosa, pero sin corazón Su alma la lleva en silencio, su alma la lleva en su canción Pupedecir, pupedeción Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, pupedecir, pupedeción Su cara de cera es, y su cuerpito este hace rir Siempre cantando ella va, en su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa, pero sin corazón Su alma la lleva en su canción, pupedecir, pupedeción Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, pupedecir, pupedeción Su cara de cera es, y su cuerpito este hace rir Siempre cantando ella va, en su mundo es muy feliz Es una muñeca hermosa, pero sin corazón Su alma la lleva en su canción, pupedecir, pupedeción Para ella la vida es rosa, no sufre por amor Es deliciosa como un bombón, pupedecir, pupedeción Es deliciosa como un bombón, pupedecir, pupedeción Es deliciosa como un bombón, pupedecir, pupedeción